Andamos sembrando abono para multiplicarlo, mire jefe, a la manzana le metemos dos quintales, vamos a sacar unos diez digo yo, es broma jefe, es broma, estamos sembrando la sandidita, pero hacemos sembrado el abono antes de meter la semilla. Ahí está sembrado el abono, mire jefe, entonces ya se platea, venimos y ahorramos una o dos semillitas a cinco centímetros donde está el abono sembrado. En una o dos semillas. Hay mucho de terreno, se quita, o hay basura, se platea. Una o dos semillitas a cinco semillas va a estar el abono. Se tapa el abono, cuando se siembra no se tapa para que vaya quedando de muestra donde se va a sembrar. Ya se siembra las dos semillitas. Unas semillas a cinco centímetros, no se está sembrado el abono. Un poco, pero la semilla queda mejor. Hay garantía de germen. Ahí viene, miren, no todas, pero sí hay, ya hay bastante, así. Por ejemplo, este surco casi todo está, hay unas que están así, puro, puro botoncito, mire jefe. Hay unas que ya las revisé todavía, está ahí, está chuteandito, ya empezando a reventar. Está la semillita, pero sí, ya hay bastante. Este surco está casi completo todo. Yo considero que dos días, a lo mucho ya, se va a ver casi toda de fuera. Y si no, pues ya vamos a tener que resembrar, que me aconseja. Mira, esta mi tío la sembró a 2.10 centímetros de calle y a 80, 100 de mata a mata. Pero mire, esta pequeñona ya se está tupiendo, entonces es el asunto aquí que sí se tupa demasiado. Ahí está todo el fruto cuajado, mire. Lo logra ver. Ahí se ve bien, ahí hay otro más grandecito. Bonito, bonito el fruto. Sí, ya está cuajando bastante. ¡Oh, Paisa! Estamos cargando, Paisa. Todo lo mole, mire. Chula. ¡Oh, Paisa! Hasta tomorrow